Ya me han dicho que suena para nada y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espalda, he perdido hasta las ganas de llorar Cero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta, eso del cero a la izquierda no me da Oh, I'm grow, grow, grow in me Oh, I'm grow, grow, grow in me No me asustan los musiles y las balas, tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas, por el suelo yo me arrastro nunca más Ya no estoy de frente, estoy de pie y bien alerta, eso del cero a la izquierda no me da Oh, I'm grow, grow, grow in me Creo, creo, creo Todos somos tan desiguales, únicos, originales Sé que mal es si no te gusta, a mí me da igual De lo peor he pasado y lo mejor está por llegar No me da igual Oh, I'm grow, no me da igual No me da igual 感ódico Gracias por ver el video